Cerca de un centenar de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria increparon hoy al presidente del Cabildo Insular a la salida de un acto público en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. El colectivo solicita que se retire el decreto que modifica las condiciones de trabajo de la plantilla, mientras el Cabildo insiste en que es parte minoritaria del ente consorcial y remite a los bomberos a que negocien con otras administraciones. Estos señores están empeñados que los minoritarios tomamos todas las decisiones, no es así. Y por tanto tendrán que hablar también con quien representa la parte mayoritaria, que en este caso suma gobierno de Canarias y ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. Las reivindicaciones han sorprendido este lunes a muchos turistas que recorrían el casco viejo de la ciudad. Los agentes han advertido de que en caso de no llegar a un acuerdo, incrementarán la intensidad de sus protestas.